El equipo de asaltos iris pueden aterrizar en el muelle 11 Capitán Lasky, te envié mi posición hace tres semanas. Te dije que esto sucedería Lo discutiremos en privado, doctora. ¿Palmer? ¿Qué hizo? ¿Llegó demasiado lejos? Buen trabajo, Siris ¿De qué crees que se trata? ¿De qué crees que se trata? ¿Por qué me emocionaste tanto desde la instrucción? Está bien, Fred Tantas misiones sin parar, no está bien Cierra 117 a Infinity El equipo azul localizó Arjet Moon Señales de actividad hostil, pero aún sigue ahí Recibidos 117, eliminen a los enemigos Aseguren Arjet Moon, desplieguen cuántos servicios Afirmativo Infinity 117 fuera Ahí va Gracias, Kelly ¿Todos listos? Afirmativo Todo bien Equipo azul A pelear Los Onway se resisten Tira a los Onway por la escotilla Los Onway se fue ¿Qué onda amigos de YouTube? Se de Slade recente Continuamos con la campaña de Halo 5 Guardians Estamos en la segunda misión La primera misión en donde jugamos como Master Chief Y venga, vamos a ver qué tal El puesto de investigación, Oni Desapareció hace 19 meses La semana pasada los Kiki Yar lo encontraron Y vendieron el hallazgo a la gente de Yul Umdama Eliminamos al Covenant y devolvemos el puesto a Oni La manera más rápida de recuperarlo es tomar el control central Hay que eliminar a los enemigos por el camino Y desactivar la gravedad y el soporte vital El centro de datos está adelante Descargaremos ahí los planos de Argent Moon Recuerden poner este video en HD muchachos Y así mismo suscribirse al canal si no están suscritos Ya que estamos subiendo la campaña de Halo 5 Guardians Y vamos a subir bastantes cosas de Halo 5 Así que deja un comentario y tu like también a este video Y yo vamos a hacer el primer asesinato La animación fue muy parecida a la de Halo 4 de hecho ¿Qué bajos con estos tipos? ¿No me habían visto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! La Julia Magnum aquí estaba medio poderosa. Me gusta, me gusta de hecho. Y la mira también está muy estable. ¡Ah, ese loco! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Accedimos a los datos. Consigue los datos y el mapa de población. El camino al control central debería ir directo por el muelle de montaje. Aún hay Prowler en los muelles del hangar. Nadie de ONI salió vivo de aquí, ¿verdad? No. Vamos. Vamos a ver el control central. Venga, a ver. Un ascensor. El control central está justo pasando el muelle. Está todo destrozado. Deben estar desarmando esa nave experimental. Eliminadores. Se llevan todos los suministros que encuentran. La guerra del Covenant contra el Inquisidor no debe ir bien. Yulum Dama es muchas cosas, pero no un profeta. Escopeta aquí. ¿La agarraemos? Yo creo que sí. Voy a cambiarlo por la Magnum ya que no tengo balas. ¡Ah! ¡Aquí caos! ¡Contacto! ¡Aquí caos! ¡Aquí caos! ¡Aquí caos! ¡Aquí caos! El rifle de la celta de verdad es que está poderoso aquí en Halo 5. Está muy loco. ¡Luchen por la gloria de esta dama! Eliminen al élite. ¡Aquí caos! ¡Aquí caos! ¡Aquí caos! Aunque les den la instrucción a estos reclutas de tus compañeritos. Nada más si acaso debilitan al enemigo. Es muy raro como que lo maten. Veo de algo sirve, de algo sirve dar la instrucción. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! Ese es el loco. ¡Ah! ¡No puede ser que así me la pego! ¡Ja, ja! Venga, venga, venga Un DMR Venga, venga Hey, tengo que cargar más esa cosa para que me salga Aquí abajo hay algo Oh, está súper poderosa Está muy muy poderosa esta arma también En general las armas de la UNSC están poderosas Oh, a los dos saqué volando ahí No queda ni uno vivo Vamos hacia el control central El control central está tras esas puertas Ah, la bestia Jodido Hunter nos troleó ahí Equipo azul, informen Sierra 117, equipo azul, informen Sierra 117, ¿alguien me copia? ¡Suscríbete al canal! John El dominio está abierto Sigue Meridian Cortana John La reclamación va a empezar Carajos, el jodido guardián Está en Meridian ¿Quién? Cortana Está volviendo loco Master Chief No es posible Dijiste que se había ido La vi morir Tenemos una misión en la cual concentrarnos Luego hablamos Luces Frederick, vuelve a ponernos rumbo al control central Sacando planos Hay un ascensor pero el acceso está a cuatro niveles abajo Marca trayecto Hostil avistado Llega una granada Llega una granada Llega una granada Llega una granada A esos puercos Cuidado con el fuego amigo jefe Elites, camuflaje activo Esta zona está despejada Jefe ¿Qué te dijo Cortana? No lo suficiente Algo sobre Meridian Meridian está aislada Si está activa ¿Qué hace tan lejos de la frontera? Hola bestia Pasó Va a salir ahorita el judío Hunter ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Está loco! Estuvo a punto de matarme Se le recupera mucho más rápido el escudo a Master Chief que al Spartan Lock Super, super rápido que se le recupero Yo no tengo armas de nada Combo noob No aplicando el combo noob ¡Oh ese loco! Ya se lo pegué Vamos a agarrar la espada A ver Nivel 3 alcanzado Uno más y llegaremos al ascensor del control central La red de batalla Covenant se encendió Y creo saber por qué Naves del Covenant salen del deslíespacio Nos superan jefe Unos cuantos miles a uno Rendir a Arjet Moon no es una opción Ni luchar contra la mitad del Covenant cara a cara Pues olvidenlo de ir al control central El plan pasa a ser de negar recursos Vamos a destruir a Arjet Moon El núcleo del reactor de la nave está cerca Mismo plan que con perpetual devotion Sobrecargamos el reactor y evacuamos La nave explota y destruye cualquiera cercana El reactor está bajo el laboratorio al frente Podemos usar los conductos de aire Marcando el panel de acceso Autorización verde 5 acestada Autorizando acceso Las comunicaciones del Covenant hablan del Yulgundama Los recién llegados dicen que murió Alguien le corto la cabeza a los Covenant Bravo Se me va jodido a Hunter Usen el equipo de laboratorio para mantenerse Usen las armas ¿Es mas locos los Hunters aquí o que? ¿Por qué huye? A mi blanco equipo azul ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vieron! Me aventó la granada de plasma Me la rebotó Se fue al carajo ¡Parele basuras! Vean A la del otro ¡No! ¡Uy! Estan mas locos los Hunters Estan mucho mas locos El núcleo del reactor está abajo. Vamos. Los planos muestran un camino al reactor por aquí. La ventilación desactivada. La sala del reactor está al frente. Podemos encender esta mecha. No quedará nada para el Covenant. De acuerdo. Vamos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué viene la flota? ¡Yo no daba, murió! ¡No pensé! ¡Atacé! Controles del reactor al otro lado de la sala. Eliminar fuerzas del Covenant. Lleguen a los controles. Y ya tengo esta. En modo del combo noob. Apuro combo noob. Me lo voy a aventar. Vamos a probar el aguijoneador. Está muy poderoso también el aguijoneador aquí. ¿Qué caajos creó su arma? La mira de la carabina está medio extraña. Está buena de todos modos. A mi señal, equipo azul. Copiado. Granada, lanzada. Ah. Disparenle al élite Eliminen al élite Venga, no, que carajos ¿Así no te ayudan estas basuras o qué? Ya no tengo munición Nada de hecho Ok, ok Ah, ese loco Protección del reactor desactivada Fallo inminente Ya, reactor sobrecargando Al muelle del hangar Protocolo de contención iniciado ¿Contención? El puesto intentará refrigerar el reactor La UNSC debe tener un protocolo de seguridad mejor que el Covenant Podemos detenerlo Suban al reactor ¿Que subamos al reactor? Si se mueve vamos con él Subí al reactor Venga, reclutas Vénganse Sistema de seguridad ajustados para enfriar el reactor Todo el plan depende de que el refrigerante no llegue a funcionar Es una pena perder a Argent Moon Pero me gustaría ver la cara de los Covenant cuando entre en Supernova ¿Cómo detenerlo? Un Banshee Hay puestos en ambos lados de la cámara de refrigeración Son nuestro objetivo Vayan a los puestos de control Desactiven la refrigeración Venga, venga, venga Ay no, ¿Qué hice? Ah, ¿Cómo carajos cambio? Uy No, puede ser Regué aquí donde están estos reclutas Uy, apenitas Voy a cobertura Me controla bastante bien el Banshee aquí, eh Está muy estable Muy, muy estable Está bueno Oh, carajo No, ese loco Ese loco casi me dejé Era compañerito y casi me trollea Tengo que sprintear y No, es que no tengo No tengo Ay, tienes que esperar a que se te recargue la velocidad Ahí está, ya Ahí está, ya Estoy jodido, Banshee Me iba a tirar Me iba a rolear, eh Anulación activada Perfecto, el sistema de refrigeración está expuesto Eliminen objetivos Eliminen objetivos, equipo azul Consigan Banshee Será más fácil acertar a las tuberías desde el aire Han alertado a la armada de nuestra presencia Llegan refuerzos Envía phantom Envía phantom Se van al carajo Oh, ese loco Derriben ese Banshee No, me van a matar Esto ya nada más uno Venga, vamos a agarrar a otro Banshee Porque se está a punto de explotar Salgan equipo azul Los Banshee no son tan rápidos para librarse de la explosión Llamando al Pelican No hay seguridad de la cooperación de piloto automático Lo habrán eliminado Frederick, camino al muelle más cercano Tomamos un Prowler Entrada a largar aquí El Prowler está dentro Por la esclusa Van a destruir el puesto Entren al Prowler Venga, venga, venga Pasamos eso bastante rápido El núcleo del reactor Sobrepasa los 1,373 Kelly Fallo inminente Veo el Prowler Más Covenant Elimínenlo Salís de lanzamiento Qué rápido No quisiera estar aquí cuando este puesto se derrita Avancen Notocolos de evacuación en proceso Diríjanse a los vehículos de escambio de inminiato Puebanse equipo azul Tomen esta posición Al grunt Sin cuartel Ya voy Copiado Uh, cañón en electromagnético A ver Vamos a probarlo Ojo, ojo Está bueno Está bueno aquí Marco el panel del Prowler En marcha Ya voy ¿Dónde es el loco? ¡Dónde es el loco! ¡Dónde es el loco! Oh, app A ver Controles de lanzamiento Preparativos de lanzamiento Iniciados Células de combustible Al 0% Llenados Contengan al Covenant Mientras el Prowler Se prepara Más Hunter ¿Dónde viene un Hunter? ¿Dónde está? Dejé acá el cañón electromagnético Se me va a servir para el jodido Hunter Perdón ¡Ahí está el Hunter! Venga Vamos todos Por el jodido Hunter ¡Hunter ya te dispara desde lejos bien loco! Hay dos Hunters A ver ¿Qué es ese puerco? Toma un Hunter Allá bajo Y está Equipo azul Blanco prioritario Las de plasma Ese loco Si las Las rebota Células de combustible Con 50% Casi Ya casi Ya casi Eliminen al Elite ¡Uy! Ese jodido Elite ¿De dónde carajo salió? No lo sé Disparenle al Elite ¡Recibido! ¡Yo me encargo! ¡Qué es el puerco! ¡Está atacando! ¡Apuntando! Toma esta arma ¡Bien! ¡Oh! ¿Puedes decirle también que tome esa arma? ¡Tomen esta posición! ¡Entendido! Células de combustible Al 100% Lanzamiento preparado Brawler listo A bordo Equipo azul Venga Despejado Tiempo linda 89 segundos Cierra 117 A Infinity Argent Moon destruido Reasignando el equipo azul Destino Meridian Contacto potencial con Cortana Negativo 117 Ya están preparando otro equipo Para ocuparse de ella ¡Oh Dios! Deben regresar a Infinity Inmediatamente Negativo Infinity No me gusta Sean quienes sean Lleguemos a Meridian Antes que ellos Kelly No No tienes que hacerlo solo Jefe No van a llevarnos A todos a juicio ¿Sí? Sí Creo que No 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 ¡Quéd ? the ¡Suscríbete al canal!